¡Hola a todos! Hola a todos, bueno, hoy es jueves, ya el día de ayer pasó el huracán Irma por acá, muy cerca de la isla de Puerto Rico, y les voy a contar cómo fue mi impresión sobre todo este asunto. El huracán Irma tenía una trayectoria donde iba a rozar más de cerca a Puerto Rico, pero al cruzarse con las islas que están anterior a Puerto Rico en su trayectoria, como Barbuda, San Tomás, San Martín, San Bartolomé, o las islas vírgenes británicas y americanas, se desvió, se desvió más hacia el norte, y entonces la distancia a la isla de Puerto Rico fue muchísimo mayor. Eso permitió que los vientos, si bien hubo ráfagas de vientos huracanados, al estar tan lejos del ojo del huracán, el impacto en esta isla fue muchísimo menor que en las otras islas que le mostré, que fue devastador, fue terrible. En lo que va de su recorrido por el Caribe suman 10 muertes, 3 de las cuales se ocurrieron acá en Puerto Rico. Como pueden ver, por ejemplo, este lugar todavía mantiene las protecciones porque hay otro huracán que se está acercando que se llama José. Igual se prevé que va a estar muy distante, pero en la misma latitud. Un día después del paso del huracán... Bien, un día después del paso del huracán, unos amigos me invitaron a ir a la ciudad de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Así que me vine hasta acá para recorrer un poco y ver cómo estaba la situación de paso. Y bueno, en este recorrido por la autopista vi muchísimos árboles rotos, ramas por todos lados, árboles arrancados de raíz. Así que la cosa estuvo bastante complicada porque San Juan, que es la capital de la isla de Puerto Rico, está más al norte y estuvo más expuesta a los vientos huracanados. Lo que pude también ver es que muchísimos lugares tienen generadores eléctricos o plantas eléctricas como le llaman acá, porque todavía no hay luz. Un millón de personas se quedaron sin luz eléctrica y la autoridad de la energía eléctrica dijo que pueden pasar un par de semanas hasta que se restablezca todo el sistema. Por lo que pude ver en Caguas, que es un municipio que está en el centro de la isla, no tienen luz muchos de los sectores de Caguas. Y San Juan, particularmente, prácticamente está en intermitencia. Bueno, también me invitaron a recorrer un poco el barrio de La Perla, un barrio muy emblemático de Puerto Rico, muy característico y que seguramente alguna vez escucharon hablar de este lugar. Así que fui a ver cómo era este barrio. Pero este es un pequeño vistazo porque pienso ir con más tiempo a hablar con su gente y quiero que sea un poquito más interesante. Aparte me quiero empapar bien de la historia de este barrio. Bueno, pero les voy a dejar algunas imágenes para que puedan ver cómo es. Este es un pequeño vistazo nada más. ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto es el barrio de La Perla. Pero como hace poquito, bueno, hace poquito no, ayer pasó el huracán Irma. Mirá, podemos ver que acá rompió un árbol y lo bajó. Así que, bueno, este barrio cambió muchísimo. No es como era antes y siempre me advirtieron sobre este barrio que era un poquito peligroso, pero nada que ver. Ahora cambió, 360. Antes me acaban de contar, acá una persona que vive en el barrio, de que antes la policía ni siquiera se animaba a entrar. Ahora ya eso no es problema, se llevan bien con la policía. Está todo muchísimo más tranquilo. Ahora prácticamente se convirtió en un lugar turístico. Vienen muchos turistas y también se llevan bien con los turistas. Pero bueno, acá me comentaban de que gracias a los turistas también hay muchos negocios que están acá adentro y que viven de ese comercio. Así que, me encantó. Me encantó visitar este lugar y, bueno, estoy tratando de documentar un poco de cómo nos afectó el huracán Irma. Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pachapacho! Un video random que seguramente no vieron, así que háganle click. Y acuérdense de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así que nos vemos en otro video. ¡Chau!